La agricultura familiar representa altos porcentajes de la alimentación de los nicaragüenses. Un vivo ejemplo de ello es la familia de don Miguel Ángel Rojas, un productor de 72 años en la comarca de Los Ladinos, en Managua, que inició con un bono de una vaca en el año 2007. Entonces me vine y me vine, y llegué a montar 17 animales, gracias a Cristo. Sí, 17 animales, pero me enfermé como a los 3 años, pues, y se me fueron las mejores vacas. Pero gracias a Dios, mira, ahí tengo 6 todavía. Rojas no solo se dedica a la ganadería, la estrategia de diversificación de cultivos le permite sembrar granos básicos, árboles frutales y la crianza de aves, lo que garantiza la alimentación de sus hijos y nietos. Ahorita no compramos en todo este, dos meses de atrás, no hemos comprado ni una chiltoma, solo la vamos a cortar ahí y la traemos a la casa, el tomatito. El sistema de cosecha de agua, esa es la técnica que aprendió gracias a la asistencia de instituciones gubernamentales. Tiene una pileta para siempre contar con el vital líquido. A mí en el verano yo no necesito que, yo solo se monta cualquiera de los chavales y comienza con la máquina, mire. Ahí la tengo, la máquina. ¿Siempre tiene agua? Siempre tiene agua, solo profunda vive la pila, solo profunda vive. Mire, a nivel del héroe de la pila vive. El compañero Miguel Rojas es protagonista del bono productivo alimentario, es protagonista también del programa Patria Saludable. Este año 2024 le entregamos un bono de Patria Saludable con una bomba de pedal de agua, precisamente para hacer lo que es la cosecha de agua que tenemos aquí atrás. Este productor ya se está preparando para la siembra de postrera. Pronto iniciará con el cultivo de frijoles, alimento básico en la mesa de los nicaragüenses. Con imágenes de Freddy Muñoz, Nery Ceponilla, TV Noticias.